Nunca es suficiente Un placer saludarte y bueno, antes que nada, contanos también un poquito cómo están ahí en Junín, cómo están viviendo todo este tema de la pandemia. Bueno, acá estamos, complicados, bastante complicados, en el peor momento, digamos, muchos casos, pero bueno, nos estamos cuidando mucho, nosotros, nuestra familia, por lo menos, tratamos de cuidarnos muchísimo. Me imagino, bueno, hay que cuidarse mucho y hablando de tu familia, me imagino cómo deben estar todos que desde siempre estuvieran tan ligados a la música, extrañando un poco los escenarios y bueno, esperando que pase prontito esto. Sí, sí, la verdad que el que peor le está pasando es mi papá. Me imagino. Nunca estuvo tanto tiempo en casa, digamos, para él es todo nuevo, descubriendo dónde están las cosas, porque él ni idea, nunca de nada, nunca estuvo, muy pocas veces, muy poco tiempo en casa. Así que el que peor le está pasando es el, pero bueno, nosotros la llevamos bien, en familia, tranquilos, cuidándonos, que es lo más importante, pero por supuesto se extraña, se extraña el cariño de la gente, el prepararte, toda la organización. La verdad es disfrutar ahí arriba del escenario, que es algo muy, pero muy lindo lo que se vive, ¿no? Lo que vivimos es hermoso. La de lo tuyo, ¿cuánto lleva allá con la música? Con la música, 26 años, estaba sacando la cuenta hoy, 26 años ya. Por supuesto, sí, bastante, pero paré unos años porque, bueno, formé mi familia y bueno, hubo un tiempo que necesité dedicarme a mis hijos a quedarme en casa, porque era muy complicado. Al principio traté de viajar con ellos y todo, pero era muy difícil y yo necesitaba estar en mi casa, así que dejé un par de años y bueno, después, bueno, retomé. Justo había vuelto hacía poco, o sea, tampoco hace mucho que volví, creo que había arrancado en noviembre, diciembre, y estábamos en el mejor momento, porque había vuelto con mi papá, viajábamos mucho, porque tenía más ganas de estar con él y disfrutar, y bueno, estábamos en el mejor momento y pasó todo esto. Así que fue duro, al principio fue bastante duro. La verdad que sí, la verdad que sí, bueno, una pena muy grande, pero bueno, ya van a volver los recitales y acompañando a tu papá desde tan pequeño. ¿Fue algo que vos sola te fuiste acercando, te lo inculcaron ellos, o solita fuiste acompañando ahí? Bueno, en mi casa siempre se bebía música, o sea, era una cosa que no había otra cosa, ensayaban en mi casa, me acuerdo que me costaba mucho estudiar porque estaban todos ensayando, entonces escuchaba la música, y bueno, medio renegada un poco, pero bueno, era como que todo me fue llevando a eso, y sobre todo mi hermano Gastón, que un día, no sé, viéndome, yo siempre fui bastante caradura de chiquita, siempre queriendo figurar en todo, ¿viste? Y entonces me dijo, no, vos tenés que cantar, vamos, y empecé a ensayar con él, y bueno, y así, empecé como corista de mi papá, y me iba a todos lados, aparte me pagaba, me pagaba re bien, yo estaba re contenta, estaba re contenta porque bueno, ganaba plata, eso también estaba bueno. Y bueno, de a poquito ahí fui cada vez formándome un poquito más, y bueno, ya después me lancé sola. Por supuesto, bueno, dicho sea paso, aprovecho y le mando un saludo a Gastón, que ayer compartimos una entrevista con él y a tu papá, que también hace un tiempo charlamos, y bueno, la verdad que para mí es un placer, porque bueno, siempre difundo la música de todos, también de Germán, así que bueno, me gusta mucho la música que hacen todos, música muy alegre, que hoy por hoy se necesita mucho ese tipo de música para levantar un poco. Sí, claro, claro, bueno, mi papá, yo creo que es de los primeros que arrancó con todo esto, nosotros vivimos en Junín, yo nací acá, porque él se vino del Aulaye, bueno, te habrá contado, por el éxito que tenía, y bueno, justo nací yo acá, y bueno, bueno, es mi papá, no es cierto, pero bueno, es muy orgullosa de todo lo que ha hecho en su vida, y muy generoso él por brindarnos tanto a nosotros también, porque siempre nos da una mano, siempre trata de ayudarnos para que nosotros podamos, bueno, tener presentaciones, tener trabajo, todo gracias a él. Mi hermano Germán, que me decías, vive en Santa Rosa La Pampa, ahí hemos hecho muchos gaitanazos también, donde estamos todas las familias y cada uno hace su show, y el final siempre es los cuatro arriba del escenario cantando como fue en un primer momento, como arrancamos todos, con mi papá, y ahí los cuatro juntos, que son bailes muy lindos, donde, bueno, la gente nos acompaña, y la verdad que es muy, pero muy gratificante, ¿no?, y ver el cariño de la gente, sobre todo para mi papá, ¿no es cierto? Por supuesto, por supuesto, imagino, por supuesto, imagino, para él debe ser muy emocionante, bueno, también para ustedes compartirlo en familia, no debe haber nada más lindo, pienso yo, que compartir la música en familia con tus hermanos y con tu papá. Sí, la verdad que sí, bueno, siempre, siempre, desde toda la vida, no se habla de otra cosa que no sea de un tema nuevo, o ayudame en esto, o fijate, o a veces mi hermano Gastón le digo, escribime un tema que necesito, porque él es más, es un, digamos que... Es el escritor. Viste, es el más talentoso, sí, claro que sí. Entonces, bueno, da una mano con esto, da una mano con la otra, y siempre hablando de lo mismo, compartiendo la misma pasión todos, que lo heredamos de mi papá, por supuesto. Me contabas también en forma privada, que bueno, lamentablemente, todavía no se pudo por esto de la pandemia, pero bueno, ¿estabas preparando para grabar un temita nuevo, Inocente? Claro, Inocente, sí, mirá, la verdad que lo grababa, creo que era el viernes de la semana pasada, y bueno, empezó acá en Funín a ver muchísimos casos que no teníamos casos, y de repente empezó a ver todos los días y todos los días, y bueno, suspendí la grabación porque la verdad que tuve miedo, ¿viste? Entonces, digo, bueno, no es nada que sea urgente, y entonces digo, vamos a esperar un poquito, pero estaba ensayado, estaba listo para grabar y íbamos a hacer un videíto también, algo para promocionar un poquito, y bueno, lo suspendí. Así que, pero yo creo que en unos días, capaz en 15 días, lo grabo, lo grabo y lo van a tener, por supuesto, ahí. Qué bueno, qué bueno, sí, te iba a decir eso, bueno, que cuando lo tuvieras, si querías enviarlo, que lo vamos a estar difundiendo, y creo que va a ser un tema muy, pero muy, que cuando lo puedan grabar, la va a romper ese tema porque es un tema que está muy, sonando mucho últimamente. Está sonando, sí, sí, la verdad que, bueno, me lo pasó un amigo, y me encantó, así que yo no lo conocía, y me pareció re lindo, y me dijo, es para vos, qué sé yo, y bueno. Así que, lo tengo listo, listo, preparado, preparado para la regalo, pero bueno, en unos días, en unos días, yo creo que... Privada, pero por ahí te agarro desprevenida. ¿Tenemos que regalarnos a Capela algún pedacito de alguno de tus temas? Sí, cómo no. El que te venga primero a tu elección. ¿Qué podemos hacer? A ver, recordémosla, como siempre, recordemos la gilda, ¿no es cierto? Qué lindo. Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva. Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba abierta. Se fue volando detrás de una ilusión, de esas que llevan a perder la razón. Bueno, ahí la recordamos un poquito. Qué lindo, qué lindo. Eso es uno de los temas que a veces también lo hago en el show, porque bueno, todos lo saben y todos, es como que levantan las manos y se ponen muy, muy, muy mimosos todos. La verdad que es muy lindo. Qué lindo, querido. Por supuesto, le vamos a regalar un aplauso acá a Jimena, que nos ha cantado un poquito un tema. La verdad que tuvo la generosidad de cantarnos. Estoy aprendiendo, porque encima tengo, aproveché esta cuarentena y me puse los brackets, entonces bueno, estoy aprendiendo a hablar con los brackets, seguro no se dan cuenta, pero yo hablo medio rara. No se notó para nada, no se notó. Así que bueno. No se notó para nada y bueno. Ah, bueno, mejor, mejor. Hay que ir protegiendo para cuando... Que me hace todo más fácil, así que no pasa nada, no pasa nada. Por supuesto. Bueno, Jimena, no te quiero robar más tiempo, sé que tenés que hacer tus cosas ahí. El mío es un gran saludo para vos, para tu familia, para tu papá, tus hermanos, que bueno, la verdad, felicitarlos a todos nuevamente porque hacen una música muy, pero muy linda, que también llega, aunque sea a través de la radio, a la gente de Dolores, que por ahí no ha tenido la posibilidad de verlos en algún show, pero bueno, por lo menos, yo de mi parte siempre los difundo, así que bueno, un poco acá están sonando, de alguna manera. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que bueno, vos y toda la gente que trabaja en las radios, que nos dan difusión, la verdad que son una parte muy importante para nosotros, así que te agradezco de todo corazón, de a vos, a toda la gente ahí de Dolores, ojalá algún día tengan la oportunidad de conocerlos a todos y nos veamos. Bueno, les agradezco.